¡Hola amigos! Soy el Gato con Superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos cogeremos el máximo número de caramelos e intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. ¡Es el momento! ¡Estoy preparado! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Hasta el fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Vamos! ¡Bien más! ¡Somos los tesores! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ya! ¡Cuíralo con eso! ¡Cuíralo con eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Ya! 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 ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarnos a todos! ¡Wow! ¡Nadie muere conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Buah! ¡Súper turbo velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Oh! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Se han llevado a 100 gatitos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Ah! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Wow! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Wow! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Gatitos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Wow! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Candy No olvides dejar un like y suscribirte al canal Y ya sabes, los gatitos salvaremos siempre el mundo ¡Un besito de este lindo gatito!